Fiscal, ¿cuáles son las novedades que es lo que ha arrojado esta jornada de búsqueda de la joven allí en Adelia María? Bueno, lamentablemente no hemos tenido hoy muchos resultados positivos en cuanto a la búsqueda. Hemos estado trabajando constantemente todo el día hasta hace un rato, hasta que la luz solar nos ha permitido. Se han recorrido varios kilómetros el arroyo, digamos, río abajo, aguas abajo, digamos. Y lamentablemente no hemos obtenido mayores datos para esta investigación. Fiscal, mañana se va a realizar el traslado del único sospechoso, ¿esto es cierto? Mañana concurre personal a buscarlo, sí, espero que puedan realizar todos los trámites, así sea mañana lo traen a la ciudad de Río Cuarto. ¿Es Juan Villar sería la persona? Sí, señor, exactamente. ¿Es clave que declare y escuchar a ver qué es lo que tiene para decir para orientar la búsqueda o la búsqueda está orientada en otro sentido independientemente de lo que pueda declarar el sospechoso? No, nosotros no estamos esperando que él declare porque es una facultad de él hacerlo. No, no, no podemos quedar esperando eso. Estamos orientados y organizando la búsqueda sin tener en cuenta lo que puede llegar a decir él. Por supuesto que si él declara posteriormente, hace uso de la facultad de defenderse y aporte algún dato va a ser de suma importancia. Pero en principio nosotros no estamos esperando eso porque él tiene la facultad constitucional de declarar o no. Y la experiencia común, la experiencia laboral y todo esto demuestra que en el mayor de los casos la gente se abstiene a prestar declaración. Al menos en el principio de la investigación. Así que no estamos esperando eso. Si lo puede decir, ¿por qué está sospechado este hombre? Bueno, esta persona está sospechada porque es la última persona que tuvo un fluido contacto con la joven que habían coordinado verse en un lugar determinado hasta en horas de la tarde del día que desapareció. Es la última persona que tuvo contacto con ella y algunos mensajes que señalaban y que se estaban esperando, que ya se veían, que ya llegaban. Tenemos en las zapatillas y las cosas encontradas, es muy próximo a donde él vivía, en la zona rural. Y además se dio como un dato importante, en una noche, entre gallo y medianoche, digamos de forma de decir, se dio a la fuga y fue encontrado en la ciudad de Corrientes, próximo a borrar un micro con destino a Misiones, tengo entendido. A partir de ahora, ¿cómo continúa el trabajo? ¿Va a seguir la búsqueda mañana? ¿Es muy amplia la zona en la cual tienen que estar buscando? ¿Están limitando el sector? Es una zona amplia y complicada. Las alternativas son muchas. Pero recién terminamos la reunión con el jefe de la policía y el jefe de bomberos. Y bueno, ya hemos diagramado las tareas que vamos a realizar mañana a partir de las 8 de la mañana. Así que ya tenemos todo planificado y mañana reanudaremos las actividades. ¿Juan Villar va a prestar declaración mañana si es que decide hacerlo? No, no creo que lleguen a tiempo. Ustedes imagínense que la gente está saliendo ahora a buscarlo hasta que llegue a Corrientes, estarán los trámites judiciales correspondientes y hasta que se lo entreguen y retonen a Río Cuarto. No creo que lleguen mañana muy temprano. Después yo le tengo que dar la posibilidad a él que designe abogado, defensor, cosa que no sé si tendrá, no sé si lo tendrá o no. Si no lo tiene, le tengo que dar 24 horas para que él designe uno y si no lo designa, yo tengo que designar de oficio el asesor letrado. Así que lleva, lleva un tiempo. Fiscal, por último, en caso de que sea Juan Villar el responsable de la desaparición de Camila, ¿tienen algún motivo? ¿Cuál habría sido la causa? No, en principio no tenemos ningún motivo valioso. Sí, hay alguna sospecha, puede ser, pero en principio no sabemos por qué, si ha sido el autor, porque tenemos una sospecha, ¿no? Pero bueno, pero no la queremos adelantar en principio. ¿Este hombre era conocido de parte de la familia, de los familiares de Camila? No, no, los familiares no tenían ni idea que esta chica tenía relación con este joven. Bien, fiscal, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre muy amable. Muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego. Bien, ahí estaba entonces el fiscal Walter Guzmán, refiriéndose los últimos datos, el balance de lo que dejó la jornada de hoy, la búsqueda de Camila Carletti allí en Adelia María. Marcamos una pausa y enseguida volvemos con Primero Noticias. ¡Gracias!